Buenas noches a todos, OVNT, este módulo seminario de entornos virtuales de aprendizaje, hoy estamos a 26 de octubre y vamos a hacer la revisión primero del módulo general y luego de el eje número uno que tiene una tarea y tiene una tarea adherida para efectos de poder dar cumplimiento que está este lunes activa, ya está este lunes activa. Mi nombre es Harold Álvarez Campos y vamos a estar hablando temas relacionados con los ambientes virtuales, los objetos de aprendizaje, las mediaciones tecnológicas, todo aquel elemento de tecnología que confluye alrededor de la educación, aun cuando no fue diseñado para la educación, ¿cierto? La computadora no fue diseñada para la educación, sin embargo la tenemos metida en el aula, el celular no fue creado para la educación, sin embargo lo tenemos metido en el aula, el video bin tampoco fue creado para la educación, eso fue creado para mostrar en pantalla grande, para la publicidad, el mercadeo y lo tenemos metido en el aula, los relojes, el smartwatch, las tablets, todos estos dispositivos, tableros inteligentes, bueno ya los tableros si fueron creados para la educación, el acrílico no fue creado para la educación, lo tenemos en el tablero, pero fue creado para las cocinas para que no se le pegara la grasa a las mesas y lo tenemos metido en el aula, es decir, al marcador borrable si fue creado para la educación, pero tenemos toda esta tecnología al servicio de nosotros y como docentes vamos a estar aplicándola, portales, sitios, objetos, servicios web, etcétera. Vamos a hacer un recorrido inicial del módulo, luego recorremos el eje número uno con sus elementos que están ahí, tenga en cuenta de que usted además de ver esta, de estar presente hoy en esta grabación tiene que, o tiene un compromiso de poder revisar otra vez la grabación el día de mañana, yo se la voy a enviar y mirar todos los elementos nuevos, nuevamente dentro de la plataforma, mirar todos los elementos porque hoy no vamos a entrar a todos porque se nos haría un encuentro muy grande en tiempo y no nos permite a nosotros el tiempo dejar correr los vídeos, hacer las líneas de tiempo, mirar toda la información, leerla, hacer una lectura comprensiva, no nos permite, simplemente es, hacemos una revisión general y a renglón seguido usted se queda con la tarea de explorar ello, hacer la tarea y subirla plazo hasta el próximo lunes, día después de las votaciones. La pregunta que va a estar generando una halo, un halo sobre todo el módulo seminario de entornos virtuales de aprendizaje es, ¿cómo el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC facilita el desarrollo de procesos de pensamiento? ¿Cómo es eso que es estar observando herramientas, videos, infografías, podcast? ¿Cómo es que el uso de esas TIC me genera a mí procesos de pensamiento? Sabemos nosotros que los estudiantes o todos en nuestro proceso de formación generamos procesos de isordinación, supraordinación, infraordinación y exclusión, relaciones, asociaciones, reforzamos el conocimiento, hay un aprendizaje formal y ¿cómo las TIC entran a modificar este proceso? Pues creo que una explicación va a ser porque actúa sobre los órganos de los sentidos. Por ejemplo, yo soy muy visual, yo necesito ver cómo se despeja la integral, cómo se pasan las variables, para poder entender el concepto. Tal vez ustedes son más auditivos o tienen algún hijo que está estudiando y tiene la grabadora prendida. Entonces uno le dice, hey, apague esa grabadora para que te concentres. Dice, no, lo que pasa es que yo tengo la grabadora, pero yo ya he bloqueado ese estímulo, la tengo como para una ambientación, pero yo estoy concentrado en mi tarea, ¿cierto? Son estilos de aprendizaje. Acompañada a la pregunta hay una videocápsula donde el profesor Harold Álvarez le va a explicar a ustedes cuál es el recorrido de todo el seminario de entorno virtual de aprendizaje en una parte global, general. Vamos a hablar de los MOOCs, vamos a hablar del aprendizaje autoadministrado, va a hablar sobre los tipos de aprendizaje que van a confluir en esta parte de la comunicación. Acá hay un módulo, un video en el que se esbozan esos elementos dentro del proceso de revisión general del módulo. No le he puesto el volumen, acá son cuatro minutos y dieciséis segundos y los invito a que hagan esa exploración de el vídeo. Más adelante encontramos, antes de ir a las tareas, las preguntas del referente de pensamiento, competencias, hay una línea de tiempo, la metodología, la rúbrica y el tiempo estimado. Para atender la pregunta esa de cómo el uso de las TICs facilitan el desarrollo de los procesos de pensamiento, el referente, el eje nos muestra el cono del aprendizaje o el cono de la experiencia de Edgar Dale. Él establece que a través de decir y hacer es que mayoritariamente se aprende, es decir, no solamente diciendo y o haciendo, sino combinando los dos elementos. De ahí que las tareas, los talleres, las actividades de repetición son muy importantes para el proceso, los ejercicios, aun cuando hay una teoría por ahí de no dejar tareas, de hacerlas en la casa, pues las tareas no es que no se deban dejar, o sea, no se deban abandonar. No, la tarea hay que hacerla porque en la medida en que nosotros repitamos o realicemos diferentes soluciones de un problema a través de diferentes formas, pues en esa misma medida vamos a ir estando incorporando o afianzando nuestro conocimiento. En la punta aparece leer, no quiere decir de que leer sea mínimamente una forma de aprendizaje, sino que tiene mucho más peso decir y hacer que leer solamente, que ver solamente, que oír solamente, que ver y oír o que decir, sino decir y hacer. Más adelante nos repite la pregunta, cómo el uso de las tecnologías de información y comunicación TIC facilitan el desarrollo de procesos de pensamiento y nos presenta la realización de el módulo en cuatro ejes. El primer eje se llama conceptualicemos, es individual. ya he recibido solicitudes para realizarlos todos los ejes grupales, o sea, todos los ejes en grupo. Primero vamos a hacer este, a ver cómo nos va, individual, este es individual, el uno, el tres también es individual, el dos y el cuatro son grupales. Este primero es individual y dice La pregunta que está en este eje es, los medios de comunicación o dispositivos electrónicos en el aula de clase actúan como mediadores en el proceso o como distractores? Yo recuerdo, antes de pandemia incluso había un mensaje en la sala de profesores de mi institución donde decía prohibido el celular, cierto? Pero ahora usted le dice al joven, al chico, ey, apague ese teléfono y uno se expone a que le digan, profe, si yo apago el mío, usted también apaga el suyo, cierto? Porque pues ya el teléfono no se volvió, no se volvió un lujo, sino ya todos lo necesitamos. Es más, hasta el que vende aguacate allá afuera tiene teléfonos más sofisticados que los de uno, sí? Sí, mis hijas tienen teléfonos más sofisticados que el mío. Quiere decir de que la tecnología va avanzando a pasos agigantados y si no nos metemos en esa, más adelante pues podemos quedar en obsolescencia. Pero el cuento no es el dispositivo, es si esto realmente actúa como un mediador o como un distractor. Y parece ser que la respuesta a esto está en la estrategia que aplica el profesor. Es decir, si yo no sé cómo colocarle actividades a los estudiantes para hacer con el teléfono pues va a actuar como un distractor. Pero en la medida en que yo los ponga a utilizar un OCR o hacer un portal de realidad virtual o de realidad aumentada que los descargan y que están gratuitos o a mirar a hacer un taller guiado o a utilizarlo como un lector de QR o utilizar un escaneo en el teléfono o entrar a un portal para hacer una competición tipo EducaPlay o utilizarlo con una gestión de tarjetas dinámicas como Plickers. Si yo no conozco todas esas herramientas pues difícilmente voy a poder solicitar, sugerir el uso de este teléfono como un mediador, sino que va a actuar más bien como un distractor. El eje número dos es grupal, tiene la siguiente pregunta. ¿Cuáles herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica cree que fortalecen la construcción de conocimiento en el aula? Con esta pregunta queremos abordar los medios de comunicación. Hoy estamos de manera presencial, puede ser, en distintos sitios, claro que sí, pero hay otros medios que son asincrónicos como son los foros, los wikis y los correos electrónicos. Esta videollamada, el encuentro sincrónico, las videoconferencias son en línea. ¿Y cuáles de estas creen ustedes que fortalecen el conocimiento en el aula? Tal vez las dos, tal vez una más que la otra. De eso hablaremos en el eje número dos. Revisando el eje número tres, la pregunta que detona ese eje, pongamos en práctica, es ¿De qué manera podemos transformar nuestra práctica pedagógica a las propias herramientas web para la educación? Entonces ya acá vamos a mirar la relación entre la transformación de nuestra práctica pedagógica y la inclusión de estas herramientas web en la educación, en el escenario educativo. Y el cuarto eje es, ¿Son los mecanismos de comunicación sincrónico y asincrónico generadores de espacio de sano debate? Aquí pues también tenemos otra pregunta que va a estar a la orden del día para poder detonar una conversación y que ustedes hagan sus aportes en relación a si estos encuentros o estos mecanismos podemos utilizarlo para el sano debate. Porque pues aprovechando el WhatsApp, por ejemplo, hay gente que está peleando ya por las elecciones, ¿Cierto? En el Facebook, está todo el mundo peleando con la parte de las votaciones que se vienen este domingo, echándole el agua a susla el uno al otro. En las etapas presidenciales, unos le ponen apodo a los otros y se forma hasta la amistad se pierde. Entonces, en el aula, ¿Cierto? Tenemos también ciberacoso, ciberbullying, fubbing, sexting y todas estas herramientas, todos estos conceptos o tecnologías emergentes que van en contra del desarrollo de la sociedad. Como nosotros aprovechamos esto para generar sano debate, de eso vamos a hablar en el eje número 4. Más adelante se aparecen las competencias que usted las puede leer, como son investigar en educación y aplicar resultados de esta transformación sistemática en las prácticas educativas, reflexionar sobre su práctica para mejorar el quehacer educativo, etc. Aquí los invito también a hacer una lectura de estas competencias que ya están establecidas en el eje. Más adelante hay una línea de tiempo. Más adelante hay una línea de tiempo y les pido que vamos a observar aquí esta bolita, esta bolita que está aquí, que se va a ir llenando en la medida en que cada uno de nosotros vayamos navegando en las opciones. Estas bolitas permiten a nosotros navegar durante fechas en los diferentes dispositivos que se empezaron a inventar o que se han inventado en el uso de la tecnología, como son el ENIA que lava con las primeras computadoras, los tubos al vacío, los transistores, la llegada del microprocesador, los circuitos integrados, las redes de datos, los navegadores web, la creación de algunas redes sociales, como son el YouTube, el Facebook, plataformas de e-learning como Blackboard, bibliotecas o repositorios como la Wikipedia, Moodle, que es otro ambiente virtual de aprendizaje, otro LMS gratuito, las nubes de palabras, YouTube, los mapas mentales, el nacimiento de Twitter, hoy día X, las plataformas como Edmodo y redes sociales hasta el día de hoy, aun cuando hemos pasado y aquí no está realidad virtual, realidad aumentada, mundos inmersivos, metaverso, ya tenemos realidad, perdón, inteligencia artificial. Entonces vemos que la industria de la tecnología va avanzando a pasos agigantados, que si no nos ponemos al tiempo, al día con estas herramientas, más adelante van saliendo, van egresando profesionales con bilingüismo y nuevas tecnologías y van a ser los que, la inteligencia artificial no nos va a amenazar, pero va a amenazar al que no está con ella, ¿cierto? O con el uso de la tecnología. Entonces esto es como una campana de alerta para las nuevas generaciones y para nosotros de incorporar estas herramientas en el aula de la mejor manera, porque también podemos montar, por ejemplo, yo conozco documentos de 300 hojas que se montan al aula virtual y uno dice, ¿y será que el profesor se leyó esas 300 hojas? Yo creo que ni él se las ha leído para ponerse a leer a los estudiantes, pero bueno, es la dinámica. Miremos que acá ya se ha llenado la bolita, entonces usted va a estar pendiente de esto al llenarlo. Ahí alguien está tocando la puerta, ok. Más adelante encontramos la descripción de la metodología y que generalmente encontramos nosotros la parte epistemológica, la parte sociocrítica o el eje número 2, la parte de la práctica que es el eje número 3, y la parte comunicativa que es el eje número 4, es decir, las cuatro caras del cubo general de los cuatro ejes de este módulo o referentes de pensamiento. En ella misma encontramos una descripción numerada que podemos atender, foros y wikis también, los temas van a estar, o la interacción la vamos a poder llevar a través de los mecanismos de comunicación dentro de él. Nos vamos a mover en una escala de evaluación entre insuficiente y excelente, pasando por aceptable y bueno. Casi que nadie llega al insuficiente porque pues las tareas no son complejas, simplemente es de apropiación de tecnología para efectos de que podamos hacer una incorporación, un análisis, una puesta en práctica, una reflexión y una argumentación. Es más que eso. También es muy importante la participación de ustedes, ¿cierto? Yo a veces hago alguna pregunta, usted abre el micrófono, no sé si alguien está escribiendo, por ejemplo, saludó segunda Isabel, saludé yo, muy bien, buenas tardes, bendiciones, Malca, Ana Castro, Janet y Angélica usaron el chat, son elementos o herramientas que están para usarse. Veo el grupo de WhatsApp, hay un grupo de WhatsApp que está aquí, ustedes son el grupo 105, voy a colocar el enlace en el, en acá, únete, únete al grupo de WhatsApp para que ustedes se puedan incluir. Si usted está viendo la pantalla, vemos que mire, aquí están todos los encuentros. Alguien dice revisar el link, estoy a la espera hace más de 10 minutos. Este que está a la espera de más de 10 minutos es porque no tiene cuenta institucional, porque si usted tiene cuenta institucional, entra derecho. Si me explico, este es porque entró con su teléfono. Se va a permitir el ingreso solamente en este y en el segundo, en el primero y en el segundo. A partir del tercero, si no logran, les toca ver la grabación. Que eso es algo sencillo, o sea, switchar la cuenta y listo. Estos enlaces yo los he mandado, ¿cierto? Mire, les mandé esto y la invitación es a que los tengan en cuenta. Ahí entró otra persona, José Quintero, admitir, ha entrado con cuenta que no es institucional, pero bueno. Más adelante y continuando, tenemos la rúbrica de la que está descrita más arriba, donde están los grados de insuficiente excelente y los cuatro ejes. Entonces conceptualicemos, analicemos la situación, pongamos en práctica y propongamos. Al final hay un tiempo estimado de cuatro horas para la unidad de inicio, ocho para los encuentros sincrónicos. ¿Por qué? Porque son cuatro en el módulo. Usted tiene que venir a las cuatro clases. Bueno, no hay asistencia, pero además del encuentro, tiene que verlo de nuevamente o nuevamente. Quiere decir de que por encuentro son dos interacciones para un total de ocho. Atención a comunicados ocho horas en los que usted contesta correos, hace la evaluación, hace sus tareas, estudios del referente de pensamiento, estudios de objetos, de aprendizaje, atención a pruebas evaluativas, hacer las tareas, estudio individual, cierre para un total de doscientas cuarenta horas o cinco créditos. Este es el esbozo general. Ahora nos vamos a ir al eje número uno. ¿Qué es el que nos compete para esta semana, para esta semana de conceptualicemos? Acá está la pregunta y una pregunta que es la siguiente. Va a estar orbitando todos los contenidos del eje y son. ¿Los medios de comunicación o dispositivos electrónicos en el aula actúan como mediadores en el proceso o como distractores? Entonces acá el profesor Gerson y el profesor Harold Álvarez hacen un diálogo ameno ahí en la presentación de El Eje. Lo invito a que lo vean. Son cinco, son cuatro cuarenta y nueve, casi cinco minutos. Cinco minutos lo que dura una pista de baile, ¿cierto? Y ahí tratan temas, tratamos temas generales del módulo al tiempo que vamos a hablar sobre EVA, OPA y EPA, tipos de MOOCs o Spooks. Les voy a compartir un video sobre los MOOCs para ampliar el concepto, realidad virtual y aumentada, mundos virtuales y la bibliografía. Vamos a ir a, vamos a revisarlo. Aquí hay un recurso de aprendizaje en el que van a observar la bolita esta acá del lado izquierdo, verde. Se va a ir llenando de tipo de colorcito verde y empieza con el entorno virtual de aprendizaje. Dice que está alojado en la web o está caracterizado por alojarse en la web. Tiene programas, actúan como una mediación. También está conformado por usuarios, que en este caso somos todos estudiantes y docentes. diseñadores que son los que le ponen la magia del cine, los que ponen, los crean los juegos, los que crean los, las interacciones, las zonas activas, etc. Hay sistemas disponibles o existen en varios tipos. Sistemas disponibles que están unos comerciales y otros libres. Los comerciales hay que pagar. Por ejemplo, Blackboard, ¿la conocen? Blackboard, la del SENA, hay que pagar. O sea, la institución tiene que pagar para instalarla. Por ejemplo, Canvas, que es esta de la universidad, también es paga comercial. Por ejemplo, Atutor es otra que hay que pagar porque es muy robusta. Bueno, ¿y por qué unas hay que pagar y otras gratis? Porque las que hay que pagar son tal vez más robustas, aceptan más estudiantes, tienen más convenios con bibliotecas, con repositorios, tiene un plus, ¿cierto? ¿Y cuáles son las libres? Las que tú puedes descargar, montarlas en un servidor y crear tu propia escuela de aprendizaje. O sea, nosotros podemos tener un emprendimiento de montar una escuela de capacitación virtual. Yo conozco compañeros míos que tienen escuelas de capacitación virtual. Uno de ellos es Gerardo Ayala, Gerardo Ayala Pérez. Y él montó su oficina, se llama GAP, G-A-P. Y ahí hace cursos, vende los cursos MOOC. Y certifica, porque él tiene una certificación también de la, creo que de la oficina. Él paga en la parte de educación. Bueno, para las certificaciones yo no distingo cuál es el, viene el proceso. Pero genera certificaciones porque está autorizado. Además, tiene una certificación del SENA. Fue profesor del SENA y conoce cómo es eso de las certificaciones. Y hay otro profesor que se llama Jaime Tobar. Él tiene, montó su academia. También se llama Tecnocorpo GES. Entonces uno lo busca Tecnocorpo GES y ahí hace cursos de trabajo en altura, cursos de ética empresarial, cursos de Excel, cursos de Word. Entonces montan los cursos, los venden, cobran y dan una certificación. Esos son libres porque están en una plataforma como Moodle. ¿Cuáles son las libres? Moodle, Scology, Claroline, Edmodo y hay otras. Esas las puedes instalar tú y configurarlas para utilizarlas y parametrizarlas y ganar algún tipo de dinero, hacer algún emprendimiento. Y las comerciales si son mucho más robustas, como por ejemplo la de SENA, que es nacional, la de las fuerzas militares, es Blackboard. Bien, hay algunos problemas asociados a esto. Claro que sí. Miren que la bolita se está llenando. Hay algunos problemas. Claro que sí. Uno de ellos es abusar de la tecnología y en el abuso de la tecnología hay algunas acepciones como son los tecnófilos y los tecnófobos. Los tecnófilos son los que les gusta la tecnología y abusan de ella y los tecnófobos son los que la odian. Sí, hay también inconvenientes pedagógicos y estos problemas se caracterizan también por afectar la parte social de la persona. También la formación docente es un inconveniente. ¿Por qué? Porque tenemos que estarnos capacitando. Cuando nosotros nos aprendemos una herramienta, no la cambia ni sale otra herramienta. Entonces es un poco desmotivante, pero no tanto. Hay que tratar de estar al día con el uso de la tecnología y verá que no va a haber inconvenientes mayoritarios. Mire que ya se llenó la bolita verde. Quiere decir que ya cumplí con esto. Más adelante hay unos tips y se tratan los temas de EVA, OVA y EPA, que es entornos, objetos virtuales de aprendizaje, perdón, espacios personales de aprendizaje, EPA, EVA, entorno virtual de aprendizaje y AVA, ambiente virtual de aprendizaje. Tienen unas relaciones, son virtuales, son de aprendizaje, pero tienen unas características muy parecidas los unos con los otros. Más adelante aparecen dos videocápsulas que son dos videocápsulas de mi autoría de la serie Te enseñaré a las buenas. Una, la número 6, el capítulo 6, son 16 capítulos para que para este módulo vamos a ver el 6 y el 7 que nos hablan sobre el 6 sobre los objetos virtuales de aprendizaje y el 7 sobre los ambientes virtuales de aprendizaje. Estos dos videos se los voy a pasar también al grupo de WhatsApp para efectos de que puedan ustedes tenerlos en el WhatsApp sin entrar a la plataforma o los pueden encontrar en YouTube también. Más adelante encontramos una pantalla con unos stickers y la analogía que nosotros tenemos en la oficina, una pantalla con stickers donde en la primera nos indica que son espacios de formación académicos. Tienen un diseño y una calidad agradable, atractiva a la vista, se asignan roles para su utilización. Por ejemplo, ustedes son profesores, pero pueden ser estudiantes de un módulo y eso nos ha pasado a todos. Uno cuando hace un posgrado, uno entra a ser un estudiante, pero a veces entra a ser un profesor o cambiando su rol. Y al final son adaptables o escalables en el tiempo ante los cambios. Quiere decir que hay cursos que pueden ir creciendo, 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 metiéndole más y más material. Son características de los ambientes virtuales de aprendizaje. Más adelante encontramos una pirámide que es relacionada con el estudiante, en el que el primero observa, analiza y propone así de abajo hacia arriba, observa, analiza y propone al paso de que va consultando paralelamente a su profesor o al docente. Quiere decir que nosotros vamos a mirar los módulos, vamos a mirar las actividades, vamos a mirar los contenidos, a explorar otros, otras herramientas web. Y analizamos la información, interactuamos con los compañeros, hacemos algún tipo de proceso y proponemos una solución. Para este módulo ustedes tienen que proponer un proyecto, hay que hacer un proyecto. Y ese proyecto va a estar relacionado con la construcción de un portal, de un entorno virtual de aprendizaje en el que van a colocar elementos, objetos, archivos, infografías, tal vez videos, tal vez un cuestionario, para poder explicar un tema libre, una temática libre. Ahí les voy avanzando algo sobre lo que va a pasar en el módulo. Más adelante encontramos unas láminas que nos muestran algunos tips sobre el uso de las tecnologías, el uso de estos recursos que nosotros vamos a poder operacionalizar dentro del curso. Son unas indicaciones, nos repiten las preguntas y nos presenta información que debemos leer detenidamente. Yo les he hecho un recorrido, pero cabe anotar de que al término de este módulo o de aquí al lunes, hay que entrar nuevamente y detenerse, cierto, más tiempo para leer directamente el módulo. Más adelante encontramos tipos de MOOC y SPORTS. Son cursos virtuales, MOOC traducen masivo, Open Online Courses. ¿Hay algún profesor de inglés en el auditorio? ¿Hay alguien de inglés en el auditorio? Urna virtual pregunta del día, levante la mano. ¿Hay alguien de inglés? ¿Niños que fueron? Yaday, Yaday es profesora de inglés y Jorge Luis. Ok, Jorge Luis, voy a pronunciarlo y usted me va a evaluar, ¿cierto? Massive Open Online Courses. ¿Cómo lo dije? ¿Cómo lo dije? Massive Open Online Courses. Bien, me dice Ana. Ok, tengo el dedito arriba de Ana. O sea que bueno, vamos bien. Estos cursos son, cursos que son... Mal, profe. Mal, profe. Es massive. Massive. Bueno, listo. Bueno, una dije, una de cuatro. O sea que tengo el 25% de desacierto. Estoy bien entonces, de todos modos, pero bueno, listo. Ok. Gracias por la dinámica, profe. Muy amable. Estos cursos se caracterizan por estar masivos. O sea que los puede ver todo el mundo. Que son en línea, por internet. Que son abiertos, ¿sí? Y que son cursos. O sea, tienen una temática. Y los cursos SPOT son Small Private, Simple Private Online Course. Que son cursos simples. Cursos cápsula. Quiere decir que son cursos pequeños de 5 minutos, de 10 minutos. No son de 30 horas. Son cursos para, por ejemplo, aprender realidad aumentada. Aprender el código QR. Cómo incorporar el QR en tu educación, ¿cierto? Es decir, son cursos pequeños cápsulas que hacia allá va el aprendizaje. Si ustedes recuerdan, Platzi y NextU son portales que tienen una serie de cursos o micro cursos pequeños. Y que van ofreciéndolos a los estudiantes. Y usted coge el curso pequeño, ¿cierto? Y aprende una cuestioncita puntual. ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien escribió? Muy buena noche y demás. Fraternos, saludos desde el Corregimiento de Puerto Sa, Sa, hija. Municipio de Timbiquico, Cota Pacífica. Ok. Muchas gracias, mi profe. Listo. Ya están unidos al grupo de WhatsApp. Ok. Bueno, muchas gracias y saludos, señor. Continuamos. Más adelante encontramos esta explicación de los cursos MOOC, donde tenemos usos o descripciones, según Ventolina. Hay algunos interrogantes a resolver. Propuesta, la propuesta de Gibbons, que establece que es posible diseñar estructuras curriculares que puedan ser combinadas de diferentes formas para diferentes estudiantes. Esta propuesta de Gibbons establece que los cursos pueden actuar de diferente forma para diferente tipo de estudiante o diferente estilo de aprendizaje. De ahí la versatilidad de estos equipos o de estos cursos que son incluso reutilizables. O sea, explicaciones que te sirven para un curso que pueden servir para el otro. Por ejemplo, para calcular las variables de una ecuación de tercer grado, las incógnitas, yo puedo utilizar tal vez el método de eliminación o sustitución o de Gauss-Seidel o de Gauss-Jorda. Eso lo puedo ver en matemática. Pero cuando voy a ver Excel o emprendimiento, también necesito esto para análisis multivariado. Entonces, el mismo tema me sirve para los dos contenidos. Porque en el análisis multivariado de la interpretación de los datos o en estadística, también necesito calcular variables. Y lo voy a hacer con este método de eliminación gaussiana o de sustitución o de, qué sé yo, Cholesky, la regla de la factorización LU. Es decir, son los mismos métodos aplicados en dos conceptos, contextos diferentes. La parte matemática y la parte del análisis estadístico de interpretación de datos, que lo utilizo también en los emprendimientos. Para calcular sobre los nichos, sobre los nichos poblacionales, cuál es la factibilidad de mi producto. O sea, para eso nosotros vemos matemáticas durante las carreras. Bueno, no sé si los de arte ven matemáticas, pero hasta para culinaria, para hacer. Yo una vez le pregunté, mi hermana hizo un zancocho y yo le dije, ven acá y si ese zancocho para 30 personas, cuánto vale. Entonces me dijo, 100 mil pesos, dame 100 mil y yo te lo hago. Entonces yo le decía, pero ¿y a cómo vendes el vaso? A mil, a 10 mil. Entonces con 10 vasos ya tienes la olla. Es decir, esas cuentas no cuadran porque mejor vendes el vaso y no vendes la olla. Si me explico, o sea, como que hay que hacer unas operaciones matemáticas, mano de obra. Bueno, herramientas o elementos que van a adicionar al proceso que estemos haciendo. Así funciona en administración marítima, en contaduría, en sistemas. También requerimos los de sistemas para calcular ristras de datos sobre cable de cobre, algo así. Los electrónicos para calcular redes resistivas sobre iluminaciones, etcétera. O sea, un tema te sirve para varios, para varios conceptos. Eso es lo que trata de resumir la propuesta de Gibbons que está descrita aquí. Hay una clasificación de los cursos MOC y SPOC que también son XMOC y CMOC. Los CMOC son los CMOC, que son los CMOC, que son los cursos basados en la teoría del conectivismo. Por el principal exponente del conectivismo tenemos a Stephen Downes, quien establece con Lee Shulman los preceptos para poder educar o enseñar en tiempos de tecnología. Ahí aparece esa descripción. El conectivismo de, mira, George Siemens y Stephen Downes. George Siemens habla también aquí de los XMOCs, que son los cursos de plataformas como Coursera. Son basados en transmisión de contenidos y hay un aspecto social y personal. ¿Por qué? Porque del otro lado hay personas, ¿cierto? No es todo tecnología. De pronto alguien me dice, profe, hoy no voy a entrar a clase porque me duele la cabeza. Y tiene razón, es una persona. A veces uno no le recibe la tarea al estudiante porque llegó tarde. Y entonces, pero uno no sabe por qué llegó tarde, ¿cierto? Hay que tratar de humanizar la tecnología porque ustedes ven ahora una pantalla y están escuchando una transmisión, pero finalmente quien está del otro lado es una persona que de pronto, hoy yo pude haber dicho, hey, se fue la luz, no hay clase, la vamos a reprogramar. Y por eso no hay que meter una acción de tutela ni una, no. Hey, se fue la luz, se fue la luz, ¿cómo hacemos? Ahora, yo estoy en Barranquilla y acá en Barranquilla pasa algo que cuando llueve se va la luz. ¿Qué pacto tiene la lluvia con aire, con Electricaribe? No sé. Pero aquí cuando llueve se va la luz, ¿cierto? Eso es como un proyecto de investigación será. Aquí ya vemos que se llenó la bolita. Más adelante encontramos una nube de palabras. Vamos a mirarla. Miren la bolita que está vacía. Y empezamos acá por las tecnologías de información y comunicación. Hablamos de la videoconferencia, de la cultura informática, educación informática, los hipermedios, la informatización y la informática educativa con la multimedia, que son múltiples medios. Vemos que se llenó esto acá. Les reitero que he pasado rápidamente, no me he detenido a leer. Luego, entonces, cada uno de ustedes tiene que hacer ese detenimiento, ¿cierto? Volvemos, encontramos el cono de la experiencia de Edgar Dale para sustentar sobre el decir y el hacer el trabajo con la inteligencia, con la realidad virtual, la realidad aumentada y los mundos virtuales. Los invito a leer estas láminas y este puzzle que está en la parte de abajo, que habla sobre la coherencia, el realismo y la fidelidad del conocimiento. Son características de los proyectos de realidad virtual. Coherencia porque como es una simulación del mundo, pues tiene que ser coherente, ¿cierto? Una mesa es una mesa, un computador es un computador, una persona no va a parecer un elefante, tiene que aparecer una persona, ¿cierto? Disfrazada si usted quiere. Realismo, la realidad virtual trata de ser real, ¿cierto? Los pasillos, los aviones, los carros, todo tiene que ser igual. Igual, no va a haber un carro que vuele, por ejemplo, o bueno, no sé si eso existe, pero en Second Life todas las analogías son reales. Y fidelidad al conocimiento, quiere decir que si usted va caminando y usted da la mano, el otro avatar también le da la mano, ¿sí? Si usted toca el ascensor, se abre la puerta. O sea, son fieles al conocimiento que todos nosotros experimentamos. Esta es una lámina de realidad aumentada donde se aprecia que en el cuerpo humano van saliendo las indicaciones. Creo que esto ya está, bueno, a mí me tocó en el colegio llevar un animal muerto para mirarle los órganos. Eso, en mi caso particular, fue una experiencia traumática porque a mí me tocó llevar un pez y lo metí en el bolsillo, no me di cuenta, eso fue un viernes, cuando el domingo abrí el maletín, eso se había, los jugos se habían salido, me tocó botar el maletín, pasar la libreta, eso fue un desastre porque era un cadáver de un pez. Ya eso no se puede hacer o no se hace, ¿cierto? Esto anteriormente llevaban un sapo y lo rajaban, ya no se puede. Ya ahora con la ley de protección de animales eso está prohibido, pero a través de esto ya hay aplicaciones que traen un pez, una paloma o un sapo y con un bisturí tú lo vas abriendo y vas mirando las partes. O sea, está digitalizado. Mire cómo está acá, realidad aumentada. Nos presenta una literatura, una lectura complementaria que se llama Los entornos virtuales de aprendizaje, EVA y la nueva web de Luisa Noa. Y finalmente las referencias bibliográficas. Vámonos ahora a las tareas. ¿Cuáles son las tareas de este módulo? Entonces vemos que este primer eje hace un recorrido sobre diferentes plataformas o diferentes conceptos como los cursos MOOCs, la realidad virtual, la realidad aumentada, los mundos inmersivos y las definiciones que sustentan todos estos preceptos. Esta actividad uno se llama así, habilidades de pensamiento, perdón, es una tarea individual, tarea, habilidades de pensamiento a desarrollar, habilidades de orden básico, relacionar, ordenar, clasificar jerárquicamente, habilidades de integración, sintetizar y habilidades de orden superior no tiene, nombre de la tarea, conceptualización de entornos virtuales de aprendizaje, objetivo de aprendizaje. Mediante esta actividad, elaboración de una infografía, el estudiante conceptualizará y comprenderá los diferentes términos utilizados en los entornos virtuales de aprendizaje, así como de las diferentes tecnologías que se pueden utilizar como estrategias de enseñanza-aprendizaje en las diferentes modalidades de educación, como son la presencial, la virtual y la blended. Descripción de la tarea. Esta actividad consta de la elaboración de una infografía donde se presenten resultados de un ejercicio de exploración e indagación, así como el análisis de la utilización de tecnologías en contextos educativos y su reflexión sobre la pregunta orientadora del eje. La pregunta que leímos al principio. Requisitos para la tarea. Realice la lectura del referente de pensamiento, así como de las lecturas complementarias. Aquí falta un pedacito de las lecturas complementarias. Y dos, revise otros documentos asociados al desarrollo de infografías. Instrucciones. Primero, de manera individual, realizar una infografía en una herramienta web. PictoChart, Wordle, GoogleChart, AmChartBeans. No está ahí, pero también Infogram y Canva o GoConQR les sirve. Donde se definen con sus propias palabras los siguientes conceptos. O sea, ¿cuántas ramas trae la infografía? Entornos virtuales de aprendizaje. Objeto virtual de aprendizaje. Entorno personal de aprendizaje. Mox y Spock. Realidad virtual y realidad aumentada. Y mundos virtuales. Seis láminas o seis ramas dentro de la misma. Pueden hacerla vertical para que les quepa información. Van a describir cada uno de estos conceptos. Un párrafo pequeño, una explicación. La acompañan con una imagen y con sus respectivas citas bibliográficas. Es de anotar que nosotros no estamos inventando nada. Esto ya está hecho. O sea, ya existe. Nada de eso es nuevo. Ya eso existe. Entonces vamos a referenciar quién habla de ello. Dos. Presentar ejemplos de cada uno de los conceptos. Mencionar ventajas y desventajas de la utilización en su actual contexto de enseñanza. Y no olvidar las respectivas citas en Norma Zappa. Revisar diferentes ejemplos de infografía que se presentan en el siguiente link para tener una idea de lo que se debe realizar. Entonces, este es un enlace. Yo se lo voy a colocar aquí. En el grupo en WhatsApp. Revisen los portales y ejemplos para las infografías. Ok. No le salió. Drupnate. Ok. Ahí está. Ahí se unieron algunos. Mire, yo les he enviado esto. Alguien que reenvíe. No reenvíe, sino comparta esta lámina para que se vaya completa. ¿Cierto? Con la lámina la pone acá abajo. Tres. Una vez se haya realizado lo anterior, el estudiante deberá designar un apartado de la infografía para responder la pregunta del eje. Los medios de comunicación o dispositivos electrónicos en el aula de clases actúan como mediadores en el proceso o como distractores. Esa pregunta la van a contestar dentro de la infografía. Cuatro. Para el desarrollo de la infografía, consultar cuáles son los aspectos más importantes para la elaboración de buenas infografías y qué herramienta web nos la permiten. Yo les sugiero Canva o Infogram. Cinco. Como evidencia de entrega de la actividad, compartir el link público de la infografía como un comentario de la actividad. O sea, vamos a hacer un documento en Word con su hojita de presentación. Le pegamos una imagen de la infografía, la dirección URL, tal vez las referencias o citas. Y dentro de la infografía vamos a contestar la pregunta. Se sugiere revisar el siguiente enlace para acceder a herramientas gratis en la elaboración de infografías. Entonces aquí, aquí este es un portal en el que se van a revisar esas. Esas infografías. Dicho esto, les pregunto. Urna virtual pregunta del día. ¿Tienen preguntas? Yaday, cuéntame. Aquí dice que Ana Cristina es cuando me habla. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Hola, Yaday. Bien, cuéntame. Profe, mire, ya yo adelanté bastante el trabajo de la infografía. Qué bien. Y yo contesté la pregunta en el documento Word donde va el link con la portada. Entonces no sé si hay algún inconveniente con eso. Yo no la hice directamente en la infografía, sino en el documento que le voy a enviar a usted con el respectivo link. No importa, déjala así, está bien. Incluyela. No importa. Listo. ¿Alguien más? Enri, cuéntame. Profe, yo ya envié el trabajo, pero como no había esperado la información suya, mandé el link allá en la plataforma. Solo el link, no algún archivo en Word. Como decía el link en un comentario, yo lo mandé. No sé. Sí, ahí dice enviarlo, pero hay que ajuntar algo. O sea, siempre hay que ajuntar algo. Siempre hay que hacer un objeto, un documento. Déjame revisarla. Déjame revisar los envíos. Déjame revisarlo. Y cuando veamos ya las rúbricas, las evaluaciones, entonces ahí sí miramos a ver. Yo les recomiendo no manden hasta que no vean los encuentros sincrónicos. El encuentro sincrónico es orientador, ¿cierto? Porque desde esa óptica pueden enviar los cuatro ejes. Y entonces esa no es la idea. La idea es que nadie ha debido haber mandado, ¿cierto? Hasta el lunes. Ahora, si usted tenga su tarea, pero la manda el lunes, usted no sube la tarea antes del domingo. No, usted la sube el lunes, ¿cierto? Le dedica un momentico, un tiempito y la sube, ¿cierto? Bien, pero déjame revisar y yo no le veo problema, mi profe. Luego, luego, ahí miramos. ¿Alguien más? Son las 8.55, quedan cinco minutos. Cuéntenme. Muchachos, niños, se fueron. Bueno, en ausencia de preguntas, les hago unas recomendaciones. Primero, usar los usuarios institucionales. Ángel Camaría, Mercado, Jorge Eutiquio, José Eber, Quintero y segunda. Y iniciar con su cuenta institucional. Y todos, colocar una foto. Muy bien, Mario Casaya. Muy bien, Nicolás. Yaday, se me hace que está muy lejos esa foto. Yaday, corrígemela, porfa. Y el resto, colocar su foto en el perfil que son con competencias de tecnología. Cuéntame, segunda. Profe, tenía muchas dudas, pero con la sesión de hoy ya quedaron mucho más claras. Ya sé que tengo que responder y ajustar el trabajo porque tenía ciertas falencias. O sea, fue de muy, muy provechosa la inducción de esta noche. Ah, bueno, listo. Gracias y gusto en conocerla, mi profe. Y a todos, alguien más, mis profes, 857, bien, en ausencia de preguntas, en ausencia de dudas, vamos a dejar hasta acá. Y si tiene dudas, no dude, pregunte, ¿cierto? ¿Por dónde va a preguntar? Por el grupo de WhatsApp. Ya sabemos que tenemos un grupito de WhatsApp por acá. Mañana les comparto la grabación y estamos en contacto por acá. No me escriba por fuera, no es que me moleste, no es grosería, no, sino que creamos el grupo y todo el mundo empieza a preguntar por fuera. Entonces se pierde, se desdibuja la idea, ¿cierto? Vamos a conservar este espacio para que, además, nos sirve de alerta, de alarma. Cuando yo veo un lunes y veo el grupo y dice, ándale, ¿cierto? Hoy hay que subir tareas. Va, yo me acuerdo, ¿cierto? Por algún mensaje. Y si yo, alguien hace una pregunta y, por ejemplo, Mario Casaya responde, ya yo no entro, ¿cierto? Porque él, este, de pronto hace una ampliación que yo estoy de acuerdo con eso porque también es ingeniero, porque también tiene una experiencia y listo. Por ejemplo, en los portales para hacer la infografía me sirve Canva, me sirve Bucky. Entonces él dice, no porque Bucky es para hacer avatares, te sirve Canva. Entonces ya yo no entro porque eso es cierto, ¿cierto? Pero de todos modos vamos a utilizar el grupo más no escribir por fuera. Gracias a todos. Vamos, bueno, aquí Angélica María dice, solamente, solamente se colocó la pregunta en la infografía. Solamente se coloca la pregunta, no solamente es la pregunta, es la pregunta y los cinco espacios, las seis herramientas. Feliz noche, muchas gracias. Bueno, indicaciones, bendiciones, ok. Abra su micrófono y su cámara si desea para tomar la foto final. Gracias por haber venido. Gracias a todos. Gracias a todos. Mario, éxito. Mario, chao, Sergio, chao, Ana Cristina. Nos vemos, Ana, ok, Ana Castro, chao, Endry. Si quieren también, colocan acá las reacciones, ok. Éxitos. Listo, feliz noche. Mañana les comparto la grabación. Chao, Malca, Margeni, chao, Nicolás, Patricia, Sergio, Janet, Dari, Cristal. Listo, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima.